Nos enteramos por los medios que se dice que ya se le resolvió a las 10 universidades, pero es eso, es una nota que no está sustentada, al menos aquí no se nos ha comunicado, no tenemos monto, no nos dijeron, oye, 20, de lo que estás pidiendo, los 600 millones te vamos a dar uno, y la mitad ahorita y la mitad dentro de nada, no hay nada. Lo que sí, que a Michoacán le dieron como 125 millones, pero el señor rector de Michoacán cree que esa parte de lo que estamos pidiendo, yo en la verdad creo que ya le dieron lo que le iban a dar.